Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloque automático en Samsung Galaxy A21s. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí buscamos la pestaña Pantalla y aquí más abajo buscamos, bueno, Tiempo de espera de pantalla y aquí podemos cambiarlo. Bueno, podemos poner, por ejemplo, 30 minutos. Hay que simplemente marcar la opción y si pulsas atrás puedes ver que el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video, déjame en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.